¿Qué tal amigos? Soy Gabriel Bustamante y esto es Hablemos de Seguros. El nuevo Código de Tránsito está con medidas rígidas, multas altas, a mi entender, adecuadas. Si usted no quiere que le pongan multa, cumpla con la ley, porque esto no es un capricho. Aquí de por medio está la vida de muchos peruanos, de 10 peruanos diarios que mueren en las carreteras y en las pistas y de 50.000 que al año quedan inválidos, lesionados, mutilados, rotos, sin una pierna, etc. por un accidente de tránsito. Entonces esto no es juego. Nosotros fuimos una de las primeras personas que hace algunos meses le pedimos al gobierno que se aplique en medidas fuertes, como en otros países. El nuevo Código de Tránsito dice que por no tener el SOAT o el AFOCAT, la multa es de 426 soles. Ojo, 426 soles. Y aquí una recomendación al Ministerio de Transportes. La multa o el texto de la falta no debe ser por no contar con SOAT. Debe ser por no contar con SOAT o AFOCAT. Porque si un policía aplica al pie de la letra, yo tengo no SOAT sino AFOCAT, me puede poner la multa. Porque yo no tengo SOAT, tengo AFOCAT. Así que hay que mencionar bien, por no tener SOAT o AFOCAT, la multa es tanto. Y en este caso la multa es de 426 nuevos soles. Antes era 355 soles, aumentado, me parece bien, casi 20%. Y se puede pagar en los 7 primeros días hasta 72 soles 40. Y del octavo al quinceavo día se puede pagar 140 soles con 60 céntimos. Y del quinceavo día para adelante viene la multa de 426 soles. Pero les digo algo, información directa llegada a Estados Unidos. En Estados Unidos, por no tener el seguro contra terceros, allá se llama seguro contra terceros, o sea responsabilidad civil por daños materiales o personales, en Estados Unidos la multa es de 925 dólares, ¡sin asco! Así, el juez se impone, 925 dólares, que son 2.780 soles. O sea, casi 6 veces de lo que es acá, ¡ojo! 6 veces más. Mucho ojito entonces. Entonces, las multas son para que se aplique al que tuvo la infracción. Tampoco hay que abusar. Por eso se han creado también los juzgados de tránsito, donde una de las instancias va a ser justamente resolver en vía administrativa estos abusos que hayan en el proceso de la imposición de la multa. Se llama contencioso administrativo y también se va a ver la indemnización pecuniaria para el causante del accidente. Eso lo va a ver los juzgados de tránsito, que es la segunda instancia que ha creado el gobierno. Bien, hoy día vamos a hablar sobre la incapacidad temporal. La incapacidad temporal es más conocido como el descanso diario. Cuando hay un accidente de tránsito, ¿no es así? Y la persona está incapacitada, ¡ojo! no digo que no pueda trabajar, sino está incapacitada, y el doctor establece un periodo de días de incapacidad o descanso médico, se debe cobrar 18 soles. Repito, si el médico en su certificado médico señala que la víctima tiene 1, 2, 3, 4, 5 días, 3, 4, 5 meses, hay indemnización. A razón de 18 soles por cada día, hasta un techo de 550 soles por mes, que es el sueldo mínimo. Y el máximo que se puede cobrar es hasta 3.550 soles, que es correspondiente más o menos a 6 meses y medio. Eso le corresponde como indemnización al accidentado, al amparo de la cobertura que se denomina incapacidad temporal. No se olvide, no solamente lo deben curar o rehabilitar, también le deben pagar indemnizar, ¡ojo! en un plazo máximo de 10 días, lo que el médico señale como incapacidad temporal. Sea un SOAT o sea una FOCAT, esos son los derechos que usted tiene que exigir. No pida, no ruegue, exija que le paguen sus derechos cuando la sociedad automotriz le ha causado daño. En el segundo espacio de este programa Hablemos de Seguros, después del corte, vamos a ver en qué están abusando y qué documentos están pidiendo que no son necesarios pedir y que vamos a aclarar. Eso después de este pequeñísimo corte comercial. ¡Gracias! ¡Gracias!